Crear un puente entre la estrategia y los resultados es uno de los grandes desafíos a los que se enfrentan hoy en día los primeros ejecutivos de las organizaciones. El éxito depende de la ejecución de la estrategia y el factor humano es una parte esencial. De hecho, en una encuesta realizada a primeros ejecutivos el año pasado, se afirma que el 25% de ellos se vieron obligados a cancelar o retrasar sus estrategias e iniciativas por las limitaciones de su capital humano. El aprendizaje y desarrollo juegan un papel decisivo en la ejecución estratégica. Es esencial saber cómo pasar de la estrategia a los resultados. Sin embargo, ¿qué porcentaje de los programas formativos es aplicado realmente al trabajo? Los estudios demuestran que sólo un 20% de la formación tradicional se aplica en el trabajo diario y cuando se trata de influir en los resultados de la empresa, los porcentajes son incluso peores. Esto es un serio problema para la gran mayoría de organizaciones, pero también es una gran oportunidad. La formación tradicional en las empresas era efectiva cuando los métodos se crearon. Hoy los eventos formativos deben estar relacionados con los objetivos estratégicos de la empresa y a menudo no lo están. Los participantes llegan a la formación por motivos erróneos. Está el empleado que se resiste, que cree que es una pérdida de tiempo. El veraneante acude por todas las razones erróneas. El empleado motivado busca honestamente aprovechar el aprendizaje, pero carece del apoyo necesario. Y muy a menudo, las empresas confían en métodos que no son efectivos, por lo que aunque la formación se haya realizado correctamente, los resultados reales nunca estarán claros. El aprendizaje no puede ser medido ni ser objeto de seguimiento. La ejecución estratégica se estanca. Pasemos al siglo XXI. Con más de 25 años desarrollando iniciativas de aprendizaje de alto impacto, hemos establecido un planteamiento integral para involucrar a los empleados y acelerar los resultados. A esto le llamamos itinerarios para la ejecución de la estrategia. El itinerario comienza alineando las prioridades estratégicas de la empresa. El mapa de impacto vincula los objetivos de aprendizaje con los objetivos de la empresa. El líder se implica desde el principio y se reúne con sus empleados directos para revisar el mapa y establecer el contexto para su implantación de vuelta al trabajo. Un portal online apoya el proceso creando una comunidad donde poder interactuar con el líder y los compañeros. Poco después, el participante asiste al programa principal que cuenta con los mejores métodos de aprendizaje experiencial que maximizan el impacto en el negocio. Tras el programa principal, unos módulos online permiten la práctica para mantener y consolidar el aprendizaje. Como complemento, sesiones de aprendizaje experiencial permiten desarrollar nuevas habilidades para la implantación estratégica. Las reuniones periódicas entre el líder y sus empleados proporcionan seguimiento y aseguran el éxito de la implantación. El impacto se puede medir. En comparación con los programas tradicionales de formación, una institución financiera líder logró un aumento del 350% en la aplicación del aprendizaje. Los itinerarios de ejecución de la estrategia impulsan la implantación reduciendo la brecha entre la estrategia y los resultados. Cada itinerario es personalizado para las necesidades de cada individuo, así como de la empresa. La conclusión, por tanto, es que, cuando el aprendizaje está conectado con las prioridades estratégicas de la empresa, el líder de los participantes se involucra en el proceso y se aprovechan todas las ventajas del aprendizaje experiencial de alto impacto, los resultados del itinerario para la ejecución de la estrategia son profundos.